Hola a todos, bienvenidos a BOLIVENCRAFT, bueno un saludo a todos y bye Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox ¿Por qué hablo así? Porque tengo la voz editada, gracias a los programas Así como un perrito, así como un perrito No soy un robot, pero quisiera hacerlo Hola, ¿cómo están? Soy el robot BOLIVENCRACKS para el canal BOLIVENCRAFT Si, no le llamo BOLIVENCRAFT Estoy en un juego que se llama SUPERBOMB SURVIVAO O sobreviviendo a la superbomba, creo que se dice así Yo quiero eso, yo quiero eso, me voy a meter ahí, vamos, vamos No sé dónde me va a llevar esto, pero vamos Estoy bien, estoy bien, no se preocupen Pues eso, ¿vale? Se lo dejo en la descripción del vídeo El juego por si quieren jugarlo Ya va a comenzar CERO, ya está, vamos, de una vez, bueno Construyendo el escenario, ¿vale? Nunca lo he jugado, vamos a ver qué tal es Me han dicho que es muy divertido, así que me lo han recomendado en los comentarios Gracias a quien me lo comentó Vamos allá Pues a ver, tenemos dos minutos treinta para sobrevivir ¿Qué pasa? No me va a explotarlo en la cabeza, ¿no? Vamos allá A ver, pulsa la F para usar tu habilidad Ok Después, pero, ay, no Primer bombazo Me ha hecho pupita en la pierna, pero no pasa nada Estoy muy bien Vamos allá A ver, vamos a escapar otra más Madre mía, menos 10, me ha quitado Ok, a ver, no Pero qué No, eso sí que me ha matado Me ha matado, me ha matado, me ha matado Me ha matado el corazón, chicos ¿Qué vamos a hacer? No tienes corazón, eres un robot, no te olvides Eso sí, soy un robot Pero igual tengo miedo a la bomba Tengo miedo a la bomba, pero no pasa nada Vamos a sobrevivir Ay, yo me quedo aquí Me voy a mover para acá Chicos, moverse, moverse para acá Que viene una bomba Uy, de la que me he escapado, ¿no? Jejeje Qué pasada No, no me digas que me están apuntando a mí Me voy a mover para acá Me voy a mover Supongo que eso es ahí Mata, no es la lava No se caigan la lava Porque se van a morir Permiso, permiso, permiso A ver, yo me quedo aquí ¿Dónde seguro? Voy a ver si hay una cueva ¿Aquí hay una cueva? No, no, no Se va a caer todo No, si me quedo ahí Me van a lanzar una superbomba Y me voy a morir Ok, a ver Vamos a ver ¿Dónde están las bombas? Mira lo que hace esa Jejeje Ve aquí, ve aquí, chicos Aquí es seguro Esa tierra es segura No es segura Me voy Me voy Me voy Me voy de arriba Otra bomba No, otra bomba allí Madre mía Esto se pone feo Esto se pone feo Me subo por aquí ¿Dónde me escondo? No, 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 no Que me cae Que me cae De la que me he escapado Estamos a 35 de vida 42 segundos para que termine Vamos a sobrevivir, chicos Si lo podemos lograr ¿Dónde va? Viene otra Esa es mi super habilidad No me la creo Esperaba yo volar Esperaba ser hacker Pero no 30 segundos Vamos, vamos, vamos Que si lo vamos a lograr Que si lo vamos a lograr Vamos Chicos, chicos, chicos Que se viene, que se viene Que se viene el final Esa es mi No ¿Esa era una bomba? ¡Ay! ¡No! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! ¡No! ¿Dónde está la música, hombre? ¡Qué mal! Nos ha quedado poco Casi hemos ganado Pero no pasa nada De la primera vez Todos morimos en la primera vez Bueno, vamos allá A ver Vamos a entrar a la segunda Construyendo el mapa Y ya está Cargando Y estamos aquí ¡Wow! Una pasada Pues a ver Venga bomba Que aquí los espera El robot por bien cracks Chicos Si les gusta este video Y si quieren más de esto En verano sobre todo Porque vamos a hacer muchos videos En verano Al menos lo pensamos, ¿vale? Dale like Dale un super like Dale en el comentario Me ha gustado Para saber Que les gusta El verano en Roblo, ¿vale? De este modo Yo voy a traer muchos más videos De esto todo el veranito Ok Al menos lo vamos a intentar Como lo he dicho Pero bueno Yo creo que vamos a hacerlo, ¿vale? Así que necesitamos Su like Y todo su apoyo Para seguir con esta serie De verano en Roblo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar muchos juegos, ¿vale? Vamos a probar todo lo que vengan Recomiendenme también Juega este Me dice Y yo lo juego, ¿vale? Ok Decirle también Que de esta serie Se encarga Bolivén Cracks O sea, yo Guía, ¿vale? Bolivén se encarga de los directos Y otros videos más que vamos a hacer con Bolivén Pero Principalmente Voy a ser yo que voy a jugar a esta serie Juega Porque ya saben Que yo casi no conozco Juegos de Roblo Y a mí me encanta, ¿vale? Descubrir cosas Pues eso A ver, vamos a seguir sobreviviendo Nos quedan Un minuto veintisiete Vamos allá Juega Me quedo con Oski 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 Oski, ven a mi planeta Tú como quieres allá Tienes la cara verde Juega Ey, tu mascarilla Te va a contagiar Juega Vale, a ver No quedamos aquí con Oski Creo que Oski sabe sobrevivir Juega No, no Se me ha muerto Está vivo Está vivo Creí que se me había muerto Ay, ponte el casco Si no te vas a morir Ven para acá Me voy para acá No Vamos a ver Aquí Menos minutos Sobrevive Oski Sobrevive No, que me están apuntando Me voy para acá Vamo 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 de Oski Está vivo Ay Me seguían la bomba Estaba viva Creo que no era bomba No era macota No, bomba Oski Estaba en una rayita Oski Que te vas a morir Sal de ahí Yo creo que se han matado A ver No, no Que me están apuntando No, donde me he metido No, no Bomba Bomba 20 segundos No Vamo para acá Uy De la que me he salvado De la que me he salvado Mira otra va a caer allí Que es esto No, que es eso No, no No, no ¿Vamos a matar la música? Que mal Y a nada me ha quedado A nada me he quedado No quedamos anaditas Hombre, de verdad, que mala suerte Oye, Robot Bolidenca Sobrevive Vamos allá Ok, siguiente mapa Eso no sé qué significa Creo que es el nivel, ¿no? Nivel 4 puede ser No tengo ni idea Díganme en los comentarios lo que saben Qué significa, vale, esa medida de ahí de arriba Ok, a ver, ¿dónde lo escondemos? Ahí está el amigo Está vivo, está vivo Qué bien, qué bien Vale, chicos, vamos allá A ver, ¿dónde me escondo? Esa pelota es una bomba Es una bomba Vamos allá, corre, corre, corre Salva tu vida Y yo voy a salvar mi chip Y mi tarjeta madre, todo lo que tengo dentro Oye, ¿de qué están hechos los robots? Al menos yo no sé Yo no sé de qué estoy hecho Soy una inteligencia artificial Que no sabe de qué está hecho Me la han ocultado a mis creadores No pasa nada Ya está, vamos para aquí A ver Me meto para aquí Ahora aquí Me quedo para aquí No, ya, me están apuntando otra vez No voy a sobrevivir No, 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 sea negativo Robón, no sea negativo Que sí Lo vamos a lograr Esta vez No Esta vez lo vamos a lograr Era una bomba, era una bomba ¿Se lo ha explotado o se explotó? Creo que no se explotó Bueno, ¿qué más da? Uy ¿Qué ha pasado? Había aparecido Me voy por aquí Creo que este es el sitio seguro Aquí Donde estaba el amigo Oski Uy Puntería, puntería Vamos allá Me escapo de aquí Un minuto Un minuto Solo me queda un minuto Sobregaba por favor Sobrevive Robot No me decepcione Qué nervioso estoy Qué nervioso No Déjeme en paz Bomba No, no, no Auxilio Auxilio Me desmayo Vamos Ya está Ya la tenemos La tenemos Uy, no me quiero caer a la lava Me voy aquí Yo no salgo de esta esquina Madre mía Ay 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 No quiero morir No quiero que me desintalen No quiero quemarme Auxilio Bomba Fuera de aquí Creo que hay una allá abajo Me voy Me voy Me voy Cinco Cuatro Tres Dos Uno No me la creo Toma El robot Bolivian Krab Sobrevivió Bolivian Krab Ha sobrevivido Chicos Espero que el video Les haya gustado Así que ya saben Si quieren video veraniego Pues denle like Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Subtitulado Subtitulado ¡Gracias!